Amor, amor, amor No me sueltes de tu mano Independientemente de lo que vaya a decir Alonso Yo la veo más loca que nunca Imagínate Ahora me salió con que yo era un violador ¿Quién sabe de dónde sacó eso de violador? Se le habrán agotado los insultos y ya no sabe qué más decir ¿Por qué le dijo así? Sí, también trató de violar a Diana ¡No! 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 ¡No, suéltame! Natalia, ¿qué pasa? ¿Te estoy hablando? Sí, sí, sí Te decía que no entiendo de dónde Diana pudo haber sacado esa tontería de que yo soy un violador ¿Y si tampoco se acuerda que trató de violarla a ella? Disculpa, tengo que ir al baño Con permiso Pobre Debe estar harta de mis broncas ¿Y? ¿Cómo estoy? ¿Muy loca o nada más un poquito? Aún no sé Tengo que estudiar tus respuestas más a fondo Consultar algunos libros, investigar Ay, tampoco soy tan complicada Por lo menos dime qué piensas Todo su tiempo Nos estamos viendo Gracias Si lo agarras tan cortito te puede lastimar con el pie de la máquina Ok Si quieres contesta, ahorita continuamos Gracias ¿Puedo salir un momento? Claro Bueno ¿Por qué no contestabas? Porque estaba junto a la señora Irene Para la próxima mejor manda un mensaje Y si puedo me comunico contigo Está bien Ayer me dijiste que Diego intentó violar a tu hermana en Tuxpan Y que un amigo la defendió Sí Necesito que me cuentes con lujo de detalles todo lo que pasó Es muy importante para mí No, no, no sé mucho porque nos lo ocultaron Lo que sí te puedo decir es que el amigo que la defendió, según esto, golpeó muy fuerte a Diego Tanto que creyeron que había muerto Por eso él y Natalia se fueron de Tuxpan Claro ¿Claro qué? No, no, nada, olvídalo Después te marco Supuestamente Diego intentó violarla cuando se conocieron hace dos años Y en ese entonces Fue cuando ocurrió lo de Rodrigo Necesitamos un espacio que nos pueda funcionar como taller Y tal vez una pasarela para moderar los diseños, ¿no? Pero no sé si lleguemos a tanto, pero no es mala idea ¿Cómo van? ¿Ya instaladas? Pues pues estábamos diciendo que esta oficina nos va a quedar chica ¿Tú crees que hay otro espacio? Uno más grande que podamos usar Eh... Podemos acondicionar una bodega que hay cerca del departamento de personal Está un poco más lejos de mi oficina, pero creo que... Que lo puedo resistir ¿Quieres que hable con el abuelo? Pues vamos juntos, si quieres, de una vez Un momento, Conel Por favor, señorita Usted no sabe lo que esto significa para mí Está bien Con permiso ¿Y esta loca? ¿Qué se trae? Hola, coñadito ¿Cuánto tiempo sin vernos? Perdón Sin verte ¿Quién lo iba a decir, verdad? Los dos estamos aquí por culpa de alguien Yo por Diego Y tú por Natalia García Y mientras ellos se la pasan de maravilla Nosotros aquí sufriendo No Ella es mía No sabes lo que daría porque estuvieras bien Nadie mejor que tú para ayudarme a separarlos Me enteré de lo que hubo entre tú y Natalia Te ayudo Quiero vengarme ¡Efermera! ¡Efermera! ¿Qué pasa, señora? Abrió los ojos Me habló Tranquilícese, señora Eso no puede ser No, no Yo lo vi Yo lo vi Me habló ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? La señora es pariente del paciente Me pidió que la trajera No, 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 por favor Señorita Es que no está en coma Me habló No Yo lo vi No, no Se lo juro, señorita Me habló ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bien, Chato ¿Tú cómo va todo? Ya sabes Si no es una cosa, es otra Pero ahí la llevo Aquí está Lupita conmigo Le voy a poner el altavoz Para que te escuche Espérame Salúdalo Hola, Chato Hola, chiquita ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la escuela? Bien Hoy tuvimos clase de danza Qué bien Cuando regreses me enseñas a bailar, ¿eh? ¿Y Fresnillo está bonito? No está en Fresnillo Está en Chilpancingo No, mamá A mí me dijo que iba a Fresnillo Pues no que Pénjamo Ese, don Chato Algo se trae Le pedí a la enfermera Que me llevara a visitar a Rodrigo Y les juro que yo vi Cómo abrió los ojos y me habló ¿Y qué se supone que te digo? Que se iba a vengar de ti, Diego ¿De mí? Sí, se va a vengar de algo Por eso está fingiendo Mira, Diana Si ya es increíble Que un paciente en coma Despierte después de dos años Es más increíble Que despierte hablando ¿Y de qué se querría vengar de mí? Si yo no le he hecho nada No sé No sé Pero ¿por qué nadie me cree? Ya, 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 hija Ya, ya, ya La verdad sí me saqué mucho de anda Cuando salió tu mamá Y nos empezó a gritar No estamos haciendo nada malo Es que No le gusta que tenga amigos Dice que Todos los hombres son iguales ¿Iguales de qué o qué? Lo que pasa es que Mi papá nos abandonó Cuando yo tenía cuatro años Y Jamás volvemos a saber de él Pues sí, pero tú no tienes la culpa, Mara Pues sí, pero Ella no lo entiende Discúlpame Pero está mal Y tampoco es para que te pegue Bueno, que no hay alguien de tu familia Que pueda hablar con ella ¿Algún tío o tus abuelitos? No No tenemos familia en México Y Cuando llegan a venir Prefiere no meterse Yo sé lo que vi Y lo que oí Rodrigo quiere engañarnos A todos No está en coma Algo se trae entre manos ¿Cómo se siente? Bien Bien, nunca me he sentido mal Aún así vamos a aplicarle suero intravenoso ¿Para qué? Para suplir la alimentación Que no ha querido recibir por vía oral Te tienes que alimentar de alguna manera, Diana Te ruego que cooperes ¿Y qué gano cooperando? ¿Cómo qué? Tu vida está de por medio La de tu hijo, dirás Que es lo único que te importa La tuya también me importa No, no es verdad Solo te importa el escuicle Y cuando nazca Te vas a deshacer de mí Diana, por favor Las noticias que traigo Son muy positivas Hay datos que indican Que el tumor Empieza a frenar su crecimiento Eso es maravilloso Me cuesta pensar que Que puedo echar las campanas al vuelo Porque siempre que hay una buena noticia Viene una mala ¿Cuál es la mala, doctor? No es precisamente mala Pero para conseguir una verdadera reducción del tumor Y poder extirparlo Hay que aplicar un tratamiento mucho más agresivo ¿De qué estamos hablando? ¿Quimioterapia? ¿Radioterapia? Radioterapia Rodrigo Haz un esfuerzo Tienes que dar una señal de vida Para evitar que te dejen morir Échale ganas Tienes que despertar de ese coma Estoy despierto Me quieren matar Por favor, cálmate Y escúchame Si se enteran que salí del coma Estoy muerto ¡Asílo! Te lo suplico No digas nada Entiéndeme Se trata de justicia Sobre todo ahora Que me enteré que se salió con la suya Se quedó con aquella mujer que era mía Todos me traicionaron Necesito tu ayuda En nadie más puedo confiar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, Rebeca? ¿Qué es esto? No, la señorita Karina vino y... A ver, ¿usted cómo se puede prestar Para semejante tontería? Tiene cinco minutos Para recogerme toda esta porquería Ándale Pero mi novia me pidió que... ¡No! ¡Es mi novia! Lo que ella tiene que hacer Es paciente de un psiquiátrico ¿Entendió? Voy a traerte algo de comer A cuesta Si , ¿eh? No, no No, no No ¡Suscríbete al canal!